Señor Juan, ¿cómo está viendo estos cambios? ¿Ya se están presentando los nuevos castings? Empezamos los castings y todo, sí, ya vamos a ver la gente y todo, ya vamos a tomar una decisión. ¿Qué tan difícil ha sido tomar esta decisión? Mucho, muy difícil porque ya tenemos escenas adelantadas, hay que regresar con toda la escritura, hemos tenido una semana muy pesada con todos los escritores, con la logística de producción, reunión con mis jefes, pero al final del camino hay que tomar decisión. ¿Señora ha sido fuerte la postura con respecto al actor que tuvo que... A Gonzalo Pérez. Sí, por supuesto, yo creo que todos estos problemas siempre te acarrean con el compañerismo que hay de la producción, lo que no te imaginas que suceda, todo esto siempre es fuerte, pero la situación, los errores, yo siempre he dicho, los errores se pagan caros y yo creo que en este momento Gonzalo nunca se imaginó las consecuencias. ¿Le duele mucho que este actor, pues allá? A mí sí, porque es una carrera de un muchacho que va destacando y son actores que necesitamos, pero desgraciadamente no puedes hacer nada. El día sábado se llevó a cabo precisamente la audiencia en Acapulco, ya se le dio auto de formal, prisión a Eduardo y pues hay una carpeta de investigación en contra del señor Gonzalo. Mira, esas son cosas que uno no se debe de meter, no fue en mi novela, no fue... Desgraciadamente arrastramos, ¿no? Pero pues esperemos que las autoridades sean lo más justas con todo y sobre todo que esta señorita realmente sepa canalizar todo esto y no sea por un momento dado de sobresalir, ¿no? Señor, la novela en Univisión, ¿cómo va a quedar? Se decía que estaba pospuesta. Todavía no sé, todavía no tengo junta con mis jefes, entonces hasta que ellos me den una respuesta, hasta ese momento ya sabré qué va a pasar. La boda que se había grabado de Gonzalo se... Pasa al aire, pasa al aire. Pasa al aire. Pasa al aire. ¿Le sorprendió toda esta noticia, señor? Sí, por supuesto, por supuesto. No estás preparado para un tipo de esos, es como si a mí que me dio el COVID, o sea, no estás preparado, aunque te estás cuidando y todo, cuando dicen tienes COVID, te apaga. Así me pasó con eso, pero fue un balde de agua para todos, no nada más para Juan Osorio, para el elenco, para los escritores, para la empresa misma, o sea, es muy fuerte esto. ¿Gonzalo ya no se presentó? No, Gonzalo, desde el día que fue separado sus funciones por parte de la empresa, no he tenido contacto con él. ¿Puedo hablar? El hablar después, no he hablado nada con él, en lo absoluto. ¿Emilio cómo está? Porque sabemos que era, pues... Es muy su amigo, pero pues, este, una cosa obviamente lleva a la otra, ¿no? Emilio está triste. Señor, ¿espera que las autoridades y todo esto, pues, hagan justicia con respecto a Daniela? Yo creo que hoy en día se está aplicando la justicia, y a mí me da muchísimo gusto que las mujeres tengan esa oportunidad de voz, y que realmente se puedan manifestar. Yo estoy con las mujeres, yo siempre he dicho, tengo una madre, tengo unas hermanas, tengo unas hijas, y admiro muchísimo a las mujeres. ¿Para cuándo se decide, señor, el nuevo autor? En esta semana. ¿Está al prerogatica? En esta semana se decide, y vamos a grabar ya con él para que sepan la próxima semana. ¿Pero estar por ahí, señor Juan? Claro que sí. Y por último, cambiando ahora sí de tema, por ahí supimos que New York tenía un nuevo romance. Uy, sí, que le vaya muy bien. Ella me encanta que tenga su romance y que le vaya padrísimo. ¿Vale? Gracias. Gracias, señor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.